China ya es una amenaza para el manga de Japón. El mundo del entretenimiento se encuentra en constante evolución y en el ámbito de manga, cómics, China está emergiendo como un competidor formidable para Japón. La aplicación de manhua, Quai Can Comics, ha logrado un rápido crecimiento al distribuir cómics producidos localmente, desafiando así el dominio tradicionalmente inquebrantable del manga japonés. Este ascenso meteórico plantea la pregunta, ¿Está en peligro el estatus que el manga japonés ha mantenido durante años? La aplicación fundada por Annie Chen, una figura emblemática de la generación posterior de los años 90's en China, la historia de Quai Can Comics es un verdadero cuento de hadas moderno. Annie Chen, criada en una familia modesta, comenzó su viaje emprendedor con una tableta prestada y una determinación inquebrantable. A pesar de los desafíos financieros y la falta de experiencia técnica, Annie Chen logró lanzar la aplicación en 2014 y desde entonces ha experimentado un crecimiento fenomenal. Lo que distingue a Quai Can Comics es su enfoque innovador en la entrega de contenido. Además de los webtoons tradicionales, la aplicación ofrece mini animaciones que complementan las historias, atrayendo una amplia gama de audiencias, especialmente a la generación perezosa que prefiere consumir contenido en sus smartphones de manera cómoda. Además, la inclusión de funciones de streaming en vivo ha permitido una mayor interacción entre los creadores y los fanáticos, fortaleciendo así la comunidad en torno a la aplicación. Este éxito no ha pasado desapercibido para los inversores, con la empresa recaudando más de 200 millones de dólares en fondos en 2021, lo que ha acelerado su expansión internacional. Además, Quai Can Comics se ha centrado en mejorar los beneficios sociales para los autores, como el seguro médico y los exámenes de salud, lo que ha contribuido a atraer talento y fomentar una cultura de creatividad. El rápido desarrollo de los cómics chinos plantea un desafío significativo para el manga japonés, que ha mantenido una posición dominante en la industria durante décadas. Con una población de 1.400 millones de habitantes, China cuenta con un vasto reservorio de talento creativo y una base de usuarios potencialmente enorme. Además, la mejora en la calidad de los webtoons chinos y el desarrollo acelerado de la tecnología de generación de imágenes basada en inteligencia artificial podrían impulsar aún más el crecimiento de esta industria. Tatsuya Asano, un autor japonés que se ha trasladado a China, China comenta sobre la creciente competencia. Los japoneses piensan que los mangas japoneses son los más interesantes del mundo, pero la mejora en la calidad de los webtoons chinos es notable. Con esta evolución en mente, es posible que el próximo One Piece de la era digital no nazca en Japón, sino en el extranjero. Así que en conclusión, se puede decir que el ascenso de los comics chinos representa una amenaza real para el estatus que el manga japonés ha mantenido durante tanto tiempo. Con su enfoque innovador, su crecimiento exponencial y su compromiso con la mejora continua, China está demostrando que está lista para competir en el escenario mundial del entretenimiento. a nivel nacional.